Un incendio arrasó el viernes con más de la mitad de uno de los asentamientos humanos más populares de Lima, el de Cantagallo, donde habita una asociación de familias shipivos con IVAs desde hace más de 16 años. Ellos llegaron con la marcha de los cuatro suyos y se quedaron en Lima, donde muchos viven en extrema pobreza. Lo ocurrido ha generado también un problema político para el alcalde Luis Castañeda. Dayana Cieza y Juan Carlos Vera con el reportaje. Atrapados en las entrañas de un verdadero infierno. Los segundos que corrían tenían que ser aprovechados al máximo. El fondo, viene el fuego del fondo, allá dos cuadras adelante. Entonces se ha ido avanzando de acuerdo a lo que volaban los balones de gas. ¡Que salga, salga! Tienes que sacar, tienes que sacar tus cosas. Miren, creo que estaba asombroso, es el viento que lleva en zig-zag, así. Llegó totalmente acá, nadie pensaba que iba a ver acá. ¿Usted veía las lenguas de fuego que avanzaban en forma de zig-zag? Desde lejos, el fuego no se ve igual, no se siente igual, no huele igual, como cuando estás a solos centímetros, acorralado por las lenguas de fuego. Cuidado que se caen los de allá, cuidado que les vayan a caer encima, ¿sabes? Cuidado, cuidado esa gente que esta hueá se va a derrumbar y les vaya a caer. Arriba, arriba. Arriba, arriba, ahí está, para que no avance a la otra casa. Arriba, ahí arriba. A este lado, porque este lado ya se pasó, a mitad de arriba, a mitad de acá, a este lado. Señor, baje, baje ahí, baje. Ahí, 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 hay gente adentro. ¿Qué oiga? Un lado arriba, todo arriba. Cuidado, queda. El clave se le bajó a todas las ruedas aledañas. Llama, a ver si hay alguien. ¡Ey, señor! ¿Hay más, hay gente? No, a mí no hay más. Llama, me te refiero. ¡Papi, baja! ¿Seguro que hay alguien hoy? Sí, mi papá. ¿Puede caminar? Sí. ¿Y pa' qué no sale? Sí, que todo sale nunca. ¡Señor! ¡Papi! La gente gritaba, gritaba, yo estaba durmiendo, pero el fuego había estado encima de mí. Atrás de nosotros, fuego, atrás de nosotros, como queriendo pescarnos el fuego. Las llamas de varios metros de altura alumbraban la penumbra, en la que cientos de pobladores se encontraban la madrugada del viernes. En minutos, una comunidad asentada en el desorden y la precariedad quedó hecha polvo. ¡Obre la llave, el agua! ¡Obre la llave! ¡Obre la llave! En la oscuridad se confundían las voces de desesperación de provincianos que veían cómo se consumía todo lo logrado en la capital durante más de una década. ¡Obre la llave! ¡Obre la llave! ¡Obre la llave, el agua! 4 y media de la tarde y aún en algunos lugares del tercer nivel se reaviva el fuego de esta manera. Todavía el piso está muy caliente y todos los escombros guardan el calor y aún hay entonces lugares en donde el fuego no cesa. Uy, se está prendiendo la bota, se está prendiendo la bota, mira. Las paredes todavía están calientes, el calor se siente en todo el ambiente, el humo en todo el ambiente todavía persiste. Esto se va a caer ahorita, ahorita se cae, mira cómo ha quedado. Toda esta zona estaba llena de casas y así ha quedado ahora. No hay nada, nada en pie. La primera comunidad nativa urbana asentada en Lima está ahora en cenizas. Calaminas y paredes de triplay que formaban sus viviendas son rumas y rumas, de escombros y chatarra. Cerca de 300 familias de la etnia chipiba después de la tragedia, ahora más que nunca, protegen como pueden el pedazo de tierra que ocupan de forma irregular desde hace 16 años. ¿Cuántos hijitos tienen? Yo tengo cuatro. Estos. Aquí han pasado la noche los cuatro. Sí. Porque no se han ido a las carpas. ¿Por qué? ¿Por temor? Sí, así es. ¿Por qué no han ido? Por temor, por perder ese terrenito que tenemos. Entonces, de ese miedo, de ese temor, la gente no quieren irse donde están las carpas. Tienen miedo de que ya ellos se vayan para allá y esto se quita, se pierdan los terrenos. Eso es el miedo que tiene la población. Pónganle por favor la mascarilla, tierra, el polvo acá ya está afectando a los niños. Por el polvo que se está levantando en estos momentos por los arreglos, hay bastante congestión pulmonar, bastante congestión bronquial y hay otros niños que están con varicela en estos momentos, que es el momento que más nos preocupa ahorita. Ya hay un contagio y hemos identificado tres casos, lo cual nos quiere decir que ya es un brote, ya se considera un brote epidemiológico. ¿Ningún momento que... ¿Quieren andar allá al frente, a la fuerza, señorita? ¿Qué vamos a hacer allá? Además, están recogiendo los escombros. No, señora, hay comentario, hay comentario. Están recogiendo los escombros, por eso es que los están alejando, porque esta zona todavía representa peligro para los niños, porque hay escombros, mire todo el humo. Se niegan de pronto a asistir al consultorio que está abajo, entonces lo que estamos haciendo nosotros es, los médicos de Meraki están yendo directamente, junto con los del Ministerio de Salud, a las casas. Toneladas y toneladas de chatarra entre los escombros, son calaminas de las viviendas, también los negocios. Esto es, mire, construcción de material noble con escombros, electrodomésticos también que han quedado aquí ya calcinados, balones de gas, miren, todos estos balones. Prácticamente todos explotados, ya están inservibles, ¿no? No han podido generar más desgracia, ¿no? Ha sido una bomba de tiempo. Claro. Este es el segundo nivel de Cantagallo. Se resisten a dejar este terreno, que a pesar de que nunca estuvo acondicionado para vivienda. Sin conexiones de servicios básicos, sin infraestructura adecuada para ser habitado, se levantaron construcciones precarias, hasta de dos pisos. Vivíamos y también hacíamos comercio y generábamos trabajo a la gente. ¿Se dedicaban a qué exactamente en esta zona? De confecciones, de mochilas, carteras, ropa, zapato, instrumentos se hacía. Y ahora no tenemos nada. Y la ayuda se está quedándose abajo en la puerta principal. Esta es la vivienda donde se inició el fuego. ¿Cómo empezó esto aquí? La verdad, cuando yo llegué y me avisaron, todo estaba en llamas, ¿no? Y la desesperación me ganaba para ubicar a los dos niños. Entonces no pude indagar hasta ahora cómo ha pasado todas las cosas. ¿Usted ha tratado de rescatarlas? Sí, sí, pero para esa hora ya los niños se habían saltado por el balcón y ya la habían llevado. Entonces, por eso es lo que yo no la ubicaba. Nadie me agarró la sombra porque yo estaba hecho en la casa. El pequeño, de 11 años, se recupera en el Instituto de Salud del Niño. Tiene el 55% del cuerpo con quemaduras graves. Se mantiene en cuidados intensivos, al igual que su prima. ¿Y cómo está su niño? Cada hora que pasa más, está más delicadito. Lamentablemente que está un poco bajando su defensa al niño. Pero están luchando, doctores, todo lo que pueden, están luchando. ¿Cuántos son en su familia? Acá habita mi madre, mi hermano discapacitado, mi esposa, mi hijo y mis dos hijos. Hay personas aquí en este perímetro, en este perímetro que se han quedado a cuidarlo. Hoy, más de 2.000 pobladores habitan Cantagallo desde el año 2000, cuando llegaron a participar de la marcha de los cuatro suyos y decidieron quedarse y constituir sus familias en esta zona que jurisdiccionalmente le pertenece al distrito del RIMAC, pero es de propiedad del municipio metropolitano de Lima. Con la gestión anterior, nos ha ilusionado de que nos van a reubicar a Campoy, a compra de terreno, a compra de terreno, y ese terreno tiene una carga tremenda. La promesa era de estos 64 millones de dólares, un proyecto de vivienda para los shipivos en la zona de Campoy. Un terreno de 7.000 metros cuadrados que la comuna limeña compró en el 2014 a la empresa Portal Campoy SAC, con el fin de ejecutar en ese predio la primera etapa del proyecto Río Verde, en que se ofreció levantar 216 módulos de vivienda con agua, luz y desagüe, según el compromiso de la propia alcaldesa de ese entonces, Susana Villarán. Ya lo vemos, José Arteno, y avancemos sobre este plan de reubicación de la mejor manera. O sea, ahí no había ni ningún proyecto, eso es mentira que hubiera un proyecto como se dio acá, que tenían los planos arquitectónicos, etcétera, si no tenían ni siquiera desarrollo urbano ni rural, porque se vendieron ilusiones, esa es la verdadera cosa, se vendieron ilusiones. Este terreno ya tenía características de rústico, no tenía dotación de agua ni de desagüe, se compró aproximadamente en 6, 7 millones, se compró por una empresa un año y medio o dos años antes de venderlo a la Municipalidad de Lima, y que se le vendió por aproximadamente 15 o 17 millones. Al día siguiente de que los chupivos lo perdieran todo, circuló en las redes la información de que el municipio había vendido el terreno de 7 mil metros destinado para la reubicación, información que fue desmentida. Es falso, el terreno sigue siendo de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y aquí le voy a entregar la ficha registral de octubre de este año, donde se comprueba que el terreno sigue siendo de propiedad. En todo caso, lo que habría que investigar es cómo este terreno fue comprado mediante una estrategia tipo orellana. Esta empresa Campo y Sal lo compra a 8 millones de soles y lo vende a 15 millones de soles. Ya en el 2015, la gestión de Castañeda Alosio decidió destinar los recursos del proyecto Río Verde para la ejecución del Bypass 28 de julio. Son las 4 de la mañana, hace un frío intenso a esta hora, esta es la entrada a Cantagallo y la gente está a la intemperie. Todos se han acomodado como han podido, familias enteras aquí, miren, tratando de arroparse un poquito en este intenso frío. La situación de los pobladores de Cantagallo, chipivos y mestizos, se mantiene aún incierta. Por lo pronto, se seguirán aferrando a un espacio que aunque hoy, en ruinas, lo sienten más suyo que nunca. Para cubrirse, han colocado un plástico aquí. Así están pasando la noche aquí en Cantagallo. Casi no dormimos toda la noche, estamos rondando, nocturnando, porque ni sueño da también. La gente sigue despierta, sigue alerta ante cualquier eventualidad. No descansan bien. ¿Aquí está durmiendo usted? Ahí estaba durmiendo, ahí estaba durmiendo. Sí, estamos alertas, viendo y no se puede ni dormir, no da sueño, ¿no? Solamente esperamos el apoyo de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!